Para empezar, hablemos de cambio de fidelidad, mágica normal con el efecto que te permite seleccionar a un monstruo de control de tu oponente y tomar el control de ese monstruo hasta la end phase. Esta carta es una clásica ante clásicas del juego, pero que solo un buen puñado de jugadores actuales pudieron usar en su momento, ya que esta fue prohibida desde abril de 2005, apenas en la segunda banlist de la historia del juego, junto a cartas como Elección Dolorosa y Científico Mágico. Así que fue una gran sorpresa cuando en mayo del 2022 saldría de la banlist como limitada, alrededor de 17 años después, y podemos estar muy descontentos con como Konami maneja el juego, pero hay que admitir que saben lo que hacen en la mayoría de casos cuando a cambios de banlist se refiere, este siendo el caso de cambio de fidelidad, una carta muy rota en su época, pero que hoy en día en un juego mucho más rápido con combos de una tan sola carta, el poder robar a un monstruo rival para ganar solo para limpiar el campo o para ser usado como una extensión de jugadas propias sigue siendo un efecto muy bueno, pero no tan suficientemente bueno como para romper el juego. Y ya habiendo precedentes de efectos similares desde hace mucho antes, como un ejemplo podíamos hablar de Guardián Goyo, cuyo uso ya había bajado significativamente incluso antes de recibir la rata injustamente. Pero como se trataba de una carta tan icónica, la emoción de la comunidad del juego fue mucha, y si bien cambio de fidelidad ha visto un poco de juego competitivo desde su limitación, está muy lejos de ser una amenaza o una carta decisiva para toda estrategia como se venía diciendo y generando una bola de nieve a su alrededor. Y solo como ejemplo, esta carta mágica fue incluida en el Magnificent Mavens, esto saliendo en octubre del 2022. Cambio de fidelidad alcanzando un precio que rozaba los 6 dólares aproximadamente, que vamos a ver no es mucho, pero ahora casi un año después ese valor se ha desplomado hasta el 1.50. Esto según la página de TCGPlayer.com. Siguiente hablemos de dragón Caelanthys Mar Mundial. Este link 4 que requiere un solo monstruo de efecto para ser invocado, solo se puede controlar a un dragón Caelanthys Mar Mundial, y tiene un hard una vez por turno por cada uno de los siguientes efectos. Durante tu main phase puedes desterrar todos los monstruos en el campo, y después invoca de manera especial tantos monstruos como sea posible que fueron desterrados por este efecto. A los campos de sus propietarios boca arriba o en defensa boca abajo. Y durante la battle phase efecto rápido, puedes destruir cartas en el campo, hasta el número de monstruos co-enlazados en el campo. Publicada por primera vez a finales de 2022 en el booster pack de Darwin Blast, esta carta prometía mucho en un principio. Siendo el primer link 4 que solamente requiere un monstruo de efecto para ser traído al campo, se esperaba que se usara como un staple en nuestra deck, al poder usar monstruos como Apolus el Argo de la Diosa o Axe Skull Soaker. Por si acaso este último no había sido suficiente como para terminar el duelo. Así cuando Dragon Celiantis llegara al campo, este básicamente pudiera ser un doble Aseus, regresando a los monstruos rivales creando enlaces entre ellos para dar a este link 4 más cartas que destruir durante la battle phase, y finalizando para pelear por duelo. Esto también siendo útil en muchos otros casos, un ejemplo de ello sería como resetear la omninegación de varonesa de la flor al ser desterrada y regresar al campo, al esto tomarse como si fuera otra carta aunque técnicamente es la misma, y también quitando contadores de monstruos como Dragon Salvaje o Recarga, solamente por dar ejemplos. Pero con el mayor problema que se encontró esta carta, fue que la invocación link no era algo muy fuerte en ese momento en el meta, en medio de un formato compartido con Sprite y Tierremens con la Bistial. El mismo problema que han estado teniendo estos dos link 4 ya mencionados, y es que se han convertido en muy dependientes de formatos para ver juego competitivo. Aunque eso no significa que no aparezcan, solo que de vez en cuando, muy poco. Lo cual hace aún más improbable el uso de Dragon Celiantis. Una carta mala en teoría, solamente que tuvo un muy mal timing en lanzamiento, muy parecido como Dragon Burr el final en un formato dominado por el token adventure en su día. Aunque Dragon Celiantis Mar Mundial sí ha visto uso competitivo, pero sobre todo en Marincesas, donde esta carta simplemente resultó ser muy útil. Al este arquetipo contar con la habilidad nata de subir rápidamente de links, poder hacer a esta carta inafectada por efectos de cartas gracias a su campo si es invocado con corazón de cristal, y sobre todo el de que encerrarse en atributos agua, este monstruo siendo una muy buena elección para este deck. Aunque la verdad la estrategia en sí no ha destacado mucho últimamente en competiciones, menos por el uso de Dragon Celiantis Mar Mundial, quien en un inicio alcanzó un precio de 20 dólares cuando fue publicada, pero hoy en día esa misma edición se puede encontrar a 4 dólares o menos. Eso claro sin contar su reimpresión del team del 25 aniversario que literalmente cuesta 48 centavos. Esto también según la página de TCGplayer.com. Siguiente hablemos de Ata Hechizo, carta de juego rápido que hace que todos los monstruos boca arriba en el campo de control de tu oponente en este momento no puedan ser sacrificados o usados como material para invocaciones por fusión, sincronía y Xio Link, hasta el final de este turno. Así como la anterior, esta fue publicada a finales de 2022, en el Booster Pack Darwin Blast, pero este fue, y sigue siendo hasta el momento de publicado este video, una carta exclusiva para el TCG, por lo tanto no había registros de cómo era su uso en el OCG para saber hasta qué punto era útil o no. Así que la gran mayoría se dejó llevar solamente por texto, ya que en papel es una muy buena carta que potencialmente puede bloquear campos completos, detener combos enteros y terminar turnos, pero solo potencialmente, ya que no es algo habitual que se colocan todos los monstruos en el campo de una sola vez antes de empezar invocaciones desde el extra deck. Y son pocas las estrategias competitivas que nos siglan constantemente desde cementerio, mano o deck. Generalmente esta carta se compara como una mala versión de barrera dimensional, esto por bloquear el extra deck, pero siendo demasiado circunstancial para ver tanto juego como esta trampa lo hace. Y personalmente me gusta compararla con Libiro el ser primitivo, una carta que aplicada en un momento indicado puede terminar con duelos fácilmente. Está haciendo más o menos lo mismo que Atechizo en ese contexto, pero al este monstruo poder ser usado en turno 1 lo hacen mucha mejor opción que esta mágica, al básicamente ser un peso muerto en mano inicial y en 2 segundos. Pese a esto, el humo se elevó demasiado alto para esta carta en su publicación en octubre del 2022, llegando a costar 45 dólares. Para terminar viendo muy, y cuando digo muy me refiero a muy poco uso, casi nulo en competitivo, y hoy en día está valorada en 4 dólares, pudiéndose encontrar a mucho menos incluso. Y al igual que el puesto anterior, su edición del team del 25 aniversario se puede conseguir a 80 centavos. Siguiente, hablemos de Morganita de Esgarra Tiempo, carta mágica normal que te permite por el resto de este duelo, aplicar los siguientes efectos. No puedes activar efectos de monstruos en tu mano, roba dos cartas en vez de una en tu robo normal durante tu draft phase, puedes realizar dos invocaciones normales colocadas por turno y no solamente una, y además puedes descerrar esta carta en tu cementerio, y después descartar una Morganita de Esgarra Tiempo para que tu oponente no pueda activar efectos de monstruos con invocas de manera normal este turno. Publicada recientemente en el Cyberstore Access, cuando esta carta se anunció para el OCG, se dejó caer una avalancha de opiniones, así como videos de cómo esta carta solucionaría entre muchas comillas algunos problemas que tenemos actualmente en el juego, algunos especulando cómo es normal, y otros de una sola vez llamando a la rota, lo cual estaba muy lejos de la realidad. Aun cuando hay decks que pueden sacar buen uso de una segunda invocación normal, como por ejemplo Monarcas o Fluent Ries, la gran desventaja que representa el hecho de no poder usar hand traps en un juego tan rápido como el actual es demasiado, ya que la ventaja de cartas no se percibía sino hasta el siguiente turno después de ser activada, ya que es solo durante la draft phase. Si bien en teoría luego se convertía en una olla de la codicia automática, pero al no ser la ganancia de manera instantánea, se dependía de tener una muy buena mano para un sólido turno 1, y que el oponente no tenga posibles disrupciones en forma de hand traps como para interrumpir nuestro combo, y en contexto competitivo cuando se depende del oponente para que una carta sea buena, más encima trayendo una limitación tan grande como el uso de hand traps, simplemente no vale la pena. Y para muestra un botón y tan pronto como salió para el OCG se dejó de hablar de Morganita Desgarra Tiempo, al ver que en verdad no se usaba para nada en el OCG, y más encima cuando salió para el TCG, al esta no ver casi nada de uso competitivo, más allá de un par de de Explore Under Eats que aún aparecen de vez en cuando, aunque sí, tengo que admitir esta sigue siendo una carta que puede ser usada en algunas estrategias no competitivas, como por ejemplo Monarcas o incluso Trap Trips, pero muy alejada de la carta que supuestamente rompería el juego y solucionaría el Power Creep como se saltó a conclusiones muy prematuras. Y para ir terminando tenemos el caso de Crossout Designator, esta carta mágica de juego rápido te permite declarar un nombre de carta, desterrar de tu deck principal una de esa carta declarada, y si lo haces hasta el final de este turno niega sus efectos, así como los efectos activados y los efectos en el campo de cartas con el mismo nombre original, este sin un hard una vez por turno. Hablar de Crossout Designator es complicado, uno de los mayores fracasos de Konami para el TCG en la historia más reciente del juego, que últimamente ha empezado a levantar un poco el vuelo en el TCG, pero antes de eso tenemos que remontarnos hasta el 2021 cuando esta carta fue publicada, pero no para el TCG, sino que para el OCG, 4 meses antes en mayo del 2021 no para ser más exactos, Crossout Designator siendo un retrain de caballero de Crossout, una carta muy poderosa en los primeros años del juego, que simplemente no envejeció de la mejor manera y no por culpa propia, sino que más bien por Konami al incrementar desproporcionadamente la velocidad del juego. Y ahora como una manera de lidiar con esto se popularizaron el uso de hand traps, pero al pasar de los años haciéndolas cada vez mejores, también ocupaban counters naturales, así naciendo Crossout Designator, una carta que no solo detiene a monstruos sino que también a cartas mágicas y trampas, con la desventaja en contra de que depende de que el oponente use una carta que se tenga en el deck nosotros mismos, pero al haber hand traps tan universales como podrían ser Ash Blossom o Imper, era muy simple darle un buen uso a Crossout Designator, pero el OCG también contando con el infame Maxi, una carta que les guste o no gana duelos por sí sola, y una manera extra de negar a Maxi la cual está libre en el OCG nunca venía mal, motivo por el cual su uso era y es tan indispensable en el OCG, y en ocasiones ni siquiera reemplazando a otras posibles salidas como podría ser llamado por la tumba, y al ver su uso desmedido para el OCG la burbuja creció en esta parte del mundo, hasta el punto de que la carta alcanzó a costar más de 120 dólares, lo cual posteriormente al ver de que no era tan necesaria para el TCG como lo es en el OCG, este bajó su precio de golpe a 40 dólares un par de meses después, y por qué no se usó tanto aquí seguramente se estarán preguntando, Maxi era todo su motivo de uso, y que hay de las mágicas y trampas que se pueden negar, bueno el debate gira que no solo el juego barra formato OCG y TCG no son los mismos, con diferentes banlies y lista de cartas disponibles, sino que la mentalidad de los jugadores también es diferente, por lo general una carta que no colabora a la estrategia global de un deck no es necesaria de usar, mucho menos si hay otra carta que puede reemplazarla en su mayoría de casos, como es el ejemplo de llamado por la tumba, que lidia con las hand traps más usadas, y a diferencia de Crossout Designator no es una vez por turno, eso sin contar su costo, la misma especulación y la rareza de la carta la volvieron casi que imposible de conseguir, ahora tiempo pasó, su precio bajó y actualmente se retomó un poco, pero por qué, uno pues acabamos de salir de un formato donde los mirror match eran algo y siguen siendo algo muy normal, así que Crossout Designator se ha vuelto una buena carta para llegar a tener en side deck y moverla a main deck en segundos duelos, eso sin contar la popularidad de hand traps tan dañinas como el mismo maxi, me estoy refiriendo a hand traps como drol y variador dimensional, los cuales son excelentes objetivos para Crossout Designator, estas cartas pudiendo llegar a ser mortales en la mayoría de estrategias hoy en día, eso claro sin contar cartas trampas como pelea pareja, varia dimensional, entre unas cuantas más, Crossout Designator siendo una muy buena defensa en turno 1 así como en turno 2, actualmente esta mágica anda oscilando entre los 5 y 11 dólares con inclinación a la alza, esto según tisigueplayer.com, y eso es todo, todos culpamos a Konami por el estado actual del juego y tenemos razón claro, pero vamos a ver que nosotros como jugadores sin consumidores tampoco se la ponemos muy difícil a Konami, así que si tienen sugerencias para más videos de este estilo de más o menos comentarios, y si se acuerdan de cartas que vendieron mucho humo en su momento para terminar en muy poco o nada, también déjenla en los comentarios, mira que hay mucho material como para sacar 2 o 3 videos más de esto, y eso sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima.